Y sí, 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 señor, que se quede en los brazos de los barrios y a la alegría, alegría, mi corazón, la copa de los brazos de los barrios por favor, que se quede en la decisión, porque yo no voy a olvidar lo que me hicieron ¿Qué vas a hacer si yo no te quiero en los brazos de los barrios? Y sí, sí, señor, que se quede en el corazón de los barrios ¡Vamos! 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 Este es el famoso libre, el famoso libre en fe, pa' que se nos manda a doble